Atención todo el mundo, que el party va a empezar Parence de la mesa, que esto es para gozar Cojan a su pareja, y empiecen a bailar Esto es un carnaval El party está caliente, yeah, yeah, yeah Todo el mundo bailando, oh, oh, oh El party está caliente, yeah, yeah, yeah Todo el mundo bailando, oh, oh Las manos hacia arriba, saltando Y palmas, canten conmigo, oh, oh Las manos hacia arriba, saltando Y palmas, canten conmigo, oh, oh Danza, oh, 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 oh Bailando, oh, 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 oh Danza, oh, 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 oh Bailando, oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! La noche se calienta, la fiesta empieza Todo el mundo baila, nadie se cree en la mesa Un ritmo diferente que te suba la cabeza Y en la discoteca se goza hasta que amanezca Danza, danza, disfruta lo que traigo La vida es con una sola, sola se te va pensando Así que dale mambo, vete preparando Te sientes sola, dale, conmigo cantando Llegaron los que tienen el mando Esto gozadera, los cubanos 100% guarachando En Europa estamos los lugares calentando No dejes que te cuentes, vive lo que está pasando Tú no querías fiesta, dale, carnaval te traigo Las manos hacia arriba saltando y las palmas Canten conmigo esto y vámonos pa' la pachanga Que pa' lo que está desde una vez como ella anda Las manos hacia arriba saltando y palmas Canten conmigo Las manos hacia arriba saltando y palmas Canten conmigo Welcome to the party show music You know, Chesco Slovensko